Y hoy en historias de negocios altamente inspiradoras, voy a hablarles de una mujer que ha venido trabajando el tema de inclusión. Se trata de Catalina Escobar, además reconocida, nominada, héroe de CNN. Pues Catalina, bienvenida y qué bueno tenerla acá. Pau, muchas gracias por esta gran invitación. Catalina, hoy cuando hablamos de su fundación La Juanfe, no solamente tiene reconocimientos en el país, sino incluso en el exterior. Pero cómo es ese inicio de una mujer que tiene su propia historia de vida y que decide trascender. ¿Cómo comienza La Juanfe? Bueno, La Juanfe arranca por dos incidentes que marcaron mi vida. El primero, yo estaba de voluntaria, yo estaba viviendo en Cartagena, casada con un cartagenero, vivimos tres años. Y Cartagena es una ciudad que te marca, es decir, la gente va, pasea, pasa muy rico, pero vivir allá es duro, es cruel, es la opulencia y la pobreza. Yo decidí involucrarme en un hospital público que se llama Clínica Maternidad Rafael Calvo. Yo estaba trabajando con unos empresarios americanos y decidí involucrarme acá para hacer algo porque no me podía permitir, eso estaba como por encima de mi piel. Duró un año trabajando todos los martes, todos los jueves en horas de la tarde, digamos, atendía partos, en la sala de neonatos, los médicos volvieron mis amigos y haciendo algún aporte. Y en una semana de octubre del 2000 me tocó presenciar la muerte de un bebé, cuya mamá de 14 años, adolescente, no logró conseguir 60 mil pesos para salvarle la vida a su hijo. Y esos 60 mil pesos los tenía yo, pero eran necesarios unas horas antes. Después de ese suceso que a mí me desgarró porque es que no puede morir un niño por 60 mil pesos, muere mi segundo hijo. Juan Felipe se cae de un octavo piso y digamos que eso me llevó a pensar que realmente mis talentos estaban desperdiciados. Y tomo la firme decisión y además de manera decidida de trabajar al servicio de la humanidad. Catalina, hoy la Juanfe, ¿qué es? Luego de esa iniciativa o de ese momento en el que usted toma la decisión, cuáles son esas cifras, el alcance y por qué podemos decir que es realmente una fundación que está transformando no solamente Cartagena, sino también ese entendimiento en nuestro país de lo que es esa extrema pobreza y sobre todo el embarazo adolescente. La Juanfe nace como una entidad sin ánimo de lucro. En estos días en Medellín estaba visitando a unos empresarios milenials espectaculares y hubo uno que dijo, esto no es una fundación, esto es lo que es, es un gran movimiento y es verdad. Nosotros lo primero que hicimos fue atacar un tema gravísimo. Cartagena tenía la mortalidad infantil más alta del país y la tercera en América Latina. Todo lo que estaba pasando en Cartagena colapsó. Cartagena duplicó el número de sus habitantes en menos de una década. Desde 1992 hasta el año 2000, Cartagena pasó de tener 500 mil habitantes a un millón porque fue la segunda ciudad de mayor recepción de desplazados del país. Es una ciudad que ya traía, ya arrastraba una pobreza inminente con una corrupción muy marcada históricamente y fuera de eso le llega medio millón de personas a ubicarse. Entonces no había trama urbana, no habían colegios, no habían hospitales y a eso me enfrenté. Entonces lo primero que hicimos fue atacar la mortalidad infantil porque yo lo veía evidente. Teníamos unos asesores y ellos nos decían métase por aquí y cuando lo vi muy claro dijimos mortalidad infantil. No voy a explicar cómo lo hicimos porque es muy largo, pero en los primeros siete años de operación disminuimos la mortalidad infantil total de la ciudad en un 81%. Eso fue vital. Hemos salvado la vida de más de 4 mil niños, atendido a más de 185 mil pacientes de una ciudad de un millón de habitantes y todavía no tenemos siquiera un contrato con el distrito. O sea, es increíble. Paralelamente nos dimos cuenta que el problema no era la mortalidad infantil, sino la etapa anterior, es decir, sus madres. Y dijimos, ¿quiénes son las mamás de estos niños? Y descubrimos que el 30% eran niñas. Niñas, dando a luz, son niñas cargando sus niños, bebitas cargando sus propios bebés. Entonces nos empezó a desentonar y dijimos, montemos, así como hemos sido de alto impacto social en el primero, montemos un modelo que sea de alto impacto, replicable, sostenible, escalable, pero que rompiera ciclos de pobreza. O sea, muy ambicioso. Y resulta que esto no se convirtió en una fundacióncita. Qué linda la fundación. No. Logramos sacar un modelo que cumple con esas expectativas, pero nos demoramos ocho años porque yo soy emprendedora social. O sea, los emprendedores sociales sabemos a dónde queremos llegar, pero nos toca el día a día averiguarlo porque rompiendo el estatus quo todo el tiempo. Pues logramos sacar este gran modelo y es un modelo que rompe los ciclos de pobreza, o sea, frena pobreza, genera producto interno bruto y aparte de eso le estamos ahorrando dinero al Estado. Y precisamente para generar ese tipo de reflexiones, toma de decisión, de acción, la Juanfe va un paso más allá y crea el foro Women Working for the World y trae realmente referentes del mundo. Tuve el placer de estar allá acompañando a Catalina y ver lo que se siente en ese auditorio y las decisiones que se toman. Cuéntenos un poco sobre esa forma de comunicarle al mundo también desde Colombia y con estas líderes, con estas personas que están hablando del tema, por ejemplo, de violencia contra la mujer, de empoderamiento, de liderazgo femenino. El foro Women Working for the World arrancó por una idea de una gran amiga, o nos volvimos amigas en esa época, que se llama Pat Mitchell. Pat está dentro de las 50 mujeres más influyentes de Estados Unidos. Pat fue mi mentora en un proyecto espectacular que tenía Hillary Clinton y las Fortune Most Powerful Women, o sea, las más poderosas de la revista Fortune, donde traen 25 mujeres líderes de los países emergentes y en el año 2012 abrieron la posibilidad para Colombia y me lo gané. Entonces fue un mes y medio de mentorías, 15 días en Washington con el gobierno y el mes siguiente en Nueva York y Pat Mitchell fue mi mentora y nos volvemos tan amigas porque perseguimos el mismo objetivo. Para nosotros el interés más importante es darle inmediata relevancia a las mujeres y a las niñas. Y no es nada más sino hacerle caso a la evidencia. Y la evidencia global señala, quieren ir rápido en desarrollo, inviertan sostenidamente en niñas y en mujeres. Eso no lo digo yo, eso lo dice el presidente del Banco Mundial, lo dicen los estudios académicos, es decir, no es sino que uno busque en Google. Pero a ver, ¿por qué es importante el foro? Pat además se ha ganado 27 Emmy Awards, fue la mano derecha de Ted Turner de CNN, la primera mujer presidenta de la cadena pública PBS en Estados Unidos, una mujer de un poder y de unos tentáculos. Pero a la vez una mujer que reconoce que hay que trasladarle las herramientas a las otras generaciones. Ella tiene en ese momento 74 años. Hicimos ese foro porque ella dice, y yo estoy absolutamente de acuerdo, y es que hay que dar los debates. Ve, yo me la paso en, por ejemplo, he ido a la Asamblea de Naciones Unidas muchos años, el tema del Foro Económico Mundial, y hay tres debates globales inminentes hoy. Uno, las guerras. No las hemos podido acabar. Mira lo que está pasando en Siria. Dos, acabamos con el planeta, el ecosistema. Y tres, mujeres y niñas. Esos son los tres principales debates. Entonces, una cosa es el trabajo de campo de la JUANF, pero lo que nosotros queremos es jalonar la opinión pública. La junta directiva de este foro es en Nueva York. La encabeza Pat, pero está Bloomberg Philanthropies, está Johnson & Johnson, está Aspen Institute, está Omega Center for Women and Leadership. Es decir, son unas mujeres que van mucho más allá de un tema muy básico. Entonces, montamos este foro en Colombia desde el año 2013, vamos ya para el quinto, y nosotros traemos, digamos, las mejores prácticas de mujeres en los diferentes temas críticos sociales, en temas de gobierno, en temas de empresa privada, en temas de advocacy, en temas de pobreza, en temas de comunicación. Y también las mezclamos con ciertas mujeres y hombres, por lo menos, porque a esta discusión tenemos que sumar los hombres, porque, pues es que esto no es un tema netamente de género, sino un tema de compartir opiniones. Pero evidentemente es un foro, sin duda el mejor foro de género que tenemos, y traemos estas mujeres porque tenemos que aprender. Tenemos que aprender de países como, por ejemplo, Noruega, o sea, Dios mío, allá hay unos temas que ya están ordenados y hasta allá tenemos que apuntar a los mejores referentes. Como también tenemos que aprender a mirarnos en un espejo y a reconocer que nos falta mucho, como país y como sociedad en general. Entonces, tú que estuviste ahí, te diste cuenta, esto es una magia espectacular. Se habló no solo de violencia, se habló también de desarrollo económico, se habló de mujeres en cargos directivos, mujeres en altos cargos públicos, en fin, es un debate maravilloso y es una magia que tú te diste cuenta que es fantástica. Catalina, una de esas historias de vida que diga hoy es que solamente por ella valió la pena. La Juanfe se vale del embarazo adolescente para poder hacer la intervención, pero realmente es muy duro ver al nivel en que han llegado nuestras niñas colombianas. Casos de abuso sexual, todos los que quieras, por lo menos un 30% de nuestras niñas. Suicidio, la cantidad de niñas que han tratado de suicidarse o que han intentado abortar, no una, varias veces. Niñas que han venido de prostitución, de drogas, de pandillismo. Es decir, estamos recibiendo una problemática social pero que nos valemos del embarazo adolescente. Historias que tengo muchas. Te voy a contar, por ejemplo, de una que se me viene a la cabeza en este momento. Ella se llama Angeli. Angeli llegó a la Juanfe de 16 años con una bebé. Me dijeron, señora Cata, usted tiene que escuchar esta historia. Yo me senté con Angeli, tenía unos huecos sin pelo en la cabeza, no tenía uñas. Antes de decirme su nombre, lo primero que me dijo es señor Cata, yo nací para que me violara. Ha sido violada sistémicamente toda su vida. Me contó todo y su bebé en brazos es producto de la violación de siete hombres y no sabe quién tiene su papá. Entonces, nos tocó hacer un proceso durísimo con ella. Tenía todos los signos de suicidio. Nos contó que su bebé es un milagro porque ella trató de abortarla como tres o cuatro veces y ella sí se había intentado quitar la vida. Angeli, alumna distinguida, la mejor mesera del de Camerón. Premiada, pues, a más por ser buena compañera, un dulce de niña. Y hace un par de meses fue a la Juanfe y yo estaba y lo primero que hizo fue mostrarme su pelo y sus uñas. Es decir, ella ya tiene una pareja estable y esa pareja le regaló una casa. O sea, la vida ya la recompensa y adora su trabajo y ella no permite nunca más que le toca si ella no quiere. Entonces, son de las cosas que yo digo, ay Dios, fíjate, yo como mamá de Juan Felipe puedo decir que él tenía que morir, ¿entiendes? Esto cobra sentido, esto cobra un sentido profundo de lo humano, de lo divino. Y dice uno, hombre, si Juanfe no hubiera fallecido, jamás hubiéramos llegado a atacarle la vida a estas personas. Ella es Catalina Escobar y su fundación, la Juanfe, Juan Felipistas, todo su equipo de trabajo. Hasta tú. Hasta yo. Que están transformando la sociedad porque creen que hay oportunidades, pero no se quedan solamente pensándolo, sino haciéndolo. Ella es una mujer altamente inspiradora y sobre todo que va más allá de decir, es capaz no solamente de hacer, sino de generar sensibilización para que otras personas también lo hagan. Gracias Catalina. A ti por la invitación y por tener esta gran conversación que la habíamos tenido antes, pero realmente hoy fue, hoy se hizo y se materializó. Así que muchas gracias. Este es Negocios.